Vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia, dice las maletas de Delsi Rodríguez, clave de la corrupción que acecha al sanchismo. Estamos hablando que con esas personas, con esa persona Delsi Rodríguez, persona no grata para la Unión Europea, se reunieron con nocturnidad y clandestinidad el limitido Ábalos y Coldo y también apareció Víctor Daldama, comisionista investigado. ¿Qué había en las maletas que bajaron del avión de Delsi Rodríguez en aquella madrugada del 20 de enero de 2020 en Barajas? La pregunta lleva en el aire desde entonces la respuesta. Si alguien es capaz de darla, con certeza podría acabar con el sanchismo directamente. Y bueno, ahí fue Fernando Lázaro, amigos, en una exclusiva espectacular del mundo, en la cual directamente salió esas fotos donde veíamos a un ministro socialista con una prófuga de la justicia, como es la princesa de la cocaína, la señora Delsi Rodríguez, pues recibiéndola y recibiéndolas muchas baletas. Entonces, aquí ya tenemos a Coldo, tenemos a Ábalos, tenemos a Aldama, el contacto de Begoña Gómez. ¿Por qué fue Aldama? ¿Por qué Aldama puede estar metido en esta drama y puede estar interesado? Por el señor Simón. Aldama supuestamente era el que negociaba la deuda de Europa con Venezuela. Venezuela, Aldama, Venezuela no tenía oportunidad de pagar esa deuda por el sistema, por las sanciones que tiene. La única forma de saldar esa deuda era que le tuvieran el dinero de esa forma. De hecho, nada más llegar a Desirio Rodríguez, al poco, llegaron los 200 millones a las cuentas de Europa. Claro, todo esto es una operación donde también figura la mujer del presidente cuyo contacto era Aldama. Y además, ella también estaba metida en el famoso rescate. En definitiva, las maletas de Delsi son la clave para acabar con el sanchismo y para saber lo que ha pasado en el caso Begoña y el caso Coldo. Porque todo gira a través de esas maletas. Lo que hubiera o hubiesen esas maletas, que todos nos lo podemos imaginar, poco me importa. Y cuando digo esto es evidentemente que me importa, pero creo que hay hechos mucho más graves. Por ejemplo, Delsi Rodríguez no podía poner un pie en España porque pertenece a la Unión Europea y tiene prohibida la entrada. Y lo puso, y lo puso. No solo es que lo pusiera, es que fueron representantes del gobierno de España a ayudar a un delincuente. Y a alguien buscado por la justicia. Entonces, partiendo de esa base, Jesús Ángel, ¿qué más tenemos que hablar? Todos los que estaban en el aeropuerto recibiendo a esta señora están siendo cómplices de un delito. Bueno, pues a por ellos, ¿qué habría dentro de esas maletas? Pues hombre, entendiendo que es una narcodictadura, entendiendo todos los trapicheos que tenía y tiene el Partido Socialista con la mujer del presidente, que es una conseguidora nata, y con la Europa de por medio, en fin, y todo lo que estáis está sabiendo, demás, pues yo creo que no hay ningún tipo de duda. Pero el problema es, y volvemos otra vez, multidisciplinar, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Dónde está la abogacía del Estado? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde? ¿Dónde? El sistema, ya no te digo que es que falle, es que no existe. Es decir, esto es lo más parecido a vivir en una dictadura. Bueno, jueces, por ejemplo. Yo soy policía y sé que esta señora... Hay jueces todavía, hay un Poder Judicial que se ha revelado contra Sánchez, un tribunal supremo, el Consejo Fiscal también se ha revelado. Perfecto. Pero yo creo que todo esto también tiene que... Pero Jesús Ángel, hay forma de pararlo, o sea, quiero decir, esta gente... Todavía nos podemos salvar, pero claro, estamos en un hilo muy fino, en un hilo finísimo. Pero finísimo, vamos a ver. Estos jueces saben perfectamente, y si no, se lo decimos nosotros, pero vamos. Y todos los jueces de este país saben que Delsi Rodríguez no puede pisar suelo europeo. No lo puede pisar. Si hay alguien que le ayuda a pisar suelo europeo y está aquí, ¿por qué no abren? O la fiscalía, que también lo sabemos, alguien tendrá que abrir una instrucción para saber qué ha pasado ahí. Entonces, claro, nos podemos reír todo lo que quieras, porque claro, esto es... Y dices, entonces, cuando tú tienes a la adjudicatura atada de pies y manos, se te ponen en contra. Y menos mal que se te ponen en contra, porque por lo menos así hacemos ruido internacional. Pero, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Que ese es el problema que tenemos los ciudadanos. Que ya estamos hartos, hartos de ver todo esto. ¿De qué vale que sepamos todos que todos son una panda de golfo? Pues si nadie hace nada, porque luego encima tienen por detrás su poder. Un guardia civil no puede hacer nada. Un policía nacional que esté ahí no puede hacer nada. ¿Era su misión y su obligación hacerlo? Sí, sí. ¿Hizo alguien algo? No. ¿Lo estamos denunciando nosotros día tras día, tras día, tras día? Sí. Y de verdad, llega un momento en el que dices, esto no funciona. Lo siento, es que esto no funciona. ¿Quién nos va a ayudar y a rescatar ahora? ¿Quién?